Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de NeboKids. Hoy vamos a ver el GeoGebra y como construir un cuadrado dentro de una circunferencia. Pero antes la presentación. Bien, para poder construir un cuadrado o un cuadrilátero regular con lados iguales y con ángulos interiores rectos, tenemos que conocer las propiedades. Se las dejo escritas en la descripción por si ya se las olvidaron. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es construir una circunferencia, ya que la base de este cuadrilátero va a estar dentro de esta circunferencia. Yo tengo una versión distinta a la que instalé, así que bueno, voy a subir dos videos más que yo ya tengo grabados con la versión anterior, que es cómo cambiar el idioma, acá aparece la tarjetita, cómo cambiar el idioma del GeoGebra y cómo construir un rectángulo dentro de una circunferencia. También está la tarjetita ahí. Bien, para poder construir, lo primero que tenemos que hacer es trazar, yo no puedo trazar un segmento en cualquier lado y decir, listo, acá va a estar mi cuadrado porque obviamente si hacemos una perpendicular sobre este segmento, quizás este lado termine siendo mayor a este. Entonces no se aplicaría la propiedad, una de las propiedades de, o no se aplicarían las propiedades del cuadrado. Entonces vamos a borrar, voy a borrar también el punto D con la tecla suprimir y vamos a hacer lo siguiente, recuerden que nosotros podemos cambiar las dimensiones de cada una de nuestras figuras. Voy a trazar una recta que pase por A y por B y esta va a ser una de las diagonales, no importa cómo esté ubicada, yo puedo estar así y puedo seguir siendo una de las diagonales. Y también voy a cambiar la forma de visualizarla, tanto de la circunferencia, vamos a cambiarle el tipo de línea perdón, y también vamos a cambiarle el color, vamos a dejar una línea punteada azul y para las diagonales una línea naranja rayada, vamos a hacer, ahí está, bien. Ahora, lo que voy a hacer es trazar una perpendicular, vamos a ir para eso a las herramientas de construcción y vamos a elegir la opción perpendicular. En la versión anterior van a ver que están en la parte superior o algunas versiones incluso en la parte derecha pero sepan que estén donde estén las acciones van a ser las mismas, las herramientas por lo que estoy viendo no cambian así que no se preocupen que la forma de construir es exactamente la misma. Vamos a trazar una perpendicular y para eso tenemos que marcar a quién y por dónde. Entonces, a quién va a ser la perpendicular a esta recta y por dónde va a pasar la perpendicular bueno, por el punto A que sería el centro de la circunferencia. Vamos a ir a la herramienta mueve, que siempre la tenemos que volver a utilizar para cuando queramos comprobar si se mantienen las propiedades de lo que vamos construyendo y lo que voy a hacer es ponerle el mismo color y el mismo tipo de línea a la perpendicular. Bueno, ya tenemos las dos diagonales, ahí las estoy girando y lo que me queda por hacer ahora es marcar los lados del cuadrado. Simplemente tengo que unir donde se cruzan las rectas con la circunferencia y puedo partir desde el punto B ahí generamos el punto C el punto D y ahora en la intersección vamos a hacer L que va a volver a cerrarse con el punto B entonces, también podemos cambiar las propiedades de cada uno de los lados nosotros, fíjense que si agrandamos o achicamos la imagen no se deforma si estuviese mal hecha, por ejemplo, a ver, vamos a ver si podemos hacer un segmento que no coincida, vamos a hacerlo a propósito ahí, por ejemplo, el punto F fíjense que si yo ahora comienzo a mover el punto F se mueve también porque lo altera la recta pero esto no es un cuadrado vamos a borrar el punto F y vamos a hacer un segmento también mal hecho que dé a cualquier parte por ejemplo, ahí vamos a mover el punto B y fíjense como ven, acá tampoco se mantienen las propiedades así que vamos a borrarlo y lo que vamos a hacer ahora es cerrar este cuadrilátero y cambiarle también la visualización vamos a darle un espesor un poco más grueso fíjense que para eso tenemos que hacer clic sobre el elemento podemos elegir también un color si, si quisiéramos vamos a dejar el color negro para que se marque bien y podemos ponerle un espesor o un grosor de 9 vamos a hacer lo mismo con el resto bien el punto C lo vamos a dejar ahí afuera lo mismo con el resto también podemos alterar todos los nosotros todo lo que esté dentro de la pantalla podemos fíjense cambiar alguna de sus propiedades ya sea el color del punto por ejemplo la forma el espesor también bueno, podemos incluso quitarlo bien, lo que vamos a hacer ahora es ir a la herramienta de medición y vamos a marcar cuáles son los lados qué medida tienen y también vamos a medir los ángulos para eso vamos a la sección medición bueno, podemos trazar las diagonales ya que estamos porque las diagonales también las vamos a medir para comprobar que sean iguales y ahora sí nos vamos a la herramienta medición acá y vamos a utilizar la herramienta distancia-longitud simplemente con hacer clic en el elemento nosotros ya obtenemos la medida fíjense que en todos lados es 5.7 vamos a ver cuáles son las diagonales la herramienta mueve para acomodar un poco todo mismo con las diagonales como siempre las las sitúa en el medio el medio obviamente de las dos diagonales sería ese y ahora vamos a corroborar los ángulos vamos a nuevamente a medición pero elegimos la primera opción que es ángulo y dice tres puntos o dos rectas entonces nosotros como queremos saber los ángulos tenemos que abrigar los vértices si marcamos tres puntos por ejemplo E B y C nos da automáticamente la medida del ángulo en el vértice B si hacemos si hacemos B C y luego D obtenemos el ángulo C y lo mismo si seguimos con los otros una vez que están marcados vamos a moverlos un poco más también para que se vean fíjense que en todos los ángulos son 90 grados fíjense que los lados y las diagonales también son iguales incluso cuando yo estoy rotando es decir que las propiedades se mantienen y quiere decir que el cuadrilátero o el cuadrado como quieran llamar a la figura está bien construido si ustedes quieren construir alguna otra figura geométrica o tienen ideas de cómo construir cuadriláteros regulares o cuadrados de otra manera pueden hacerlo en la caja de comentarios y bueno no se olviden de suscribirse y darle like porque en el canal hay muchas herramientas sobre muchos otros programas hay tutoriales sobre video sonidos cómo descargar música bueno cómo editar en powerpoint hay muchísimas opciones creo que más de una les puede llegar a servir incluso para hacer cómics mapas conceptuales consejos para hacer una exposición en powerpoint así que los dejo para que buceen en el canal y bueno me den también su opinión para poder seguir mejorando nos vemos en el próximo video que es el de construcción de un rectángulo dentro de una circunferencia hasta la próxima nos vemos en el próximo video